Durante mi primer viaje a Praga me quedé con las ganas de poner cara a uno de los lugares más misteriosos e inquietantes de la ciudad, el famoso cementerio judío. Este cementerio fue usado desde 1400 hasta aproximadamente el 1787. El número de tumbas de gente enterrada aquí es totalmente incierto, realmente nadie lo sabe, porque hay varias capas de tumbas y en definitiva hay un follón impresionante y los números siempre han bailado arriba y abajo. Pero en cualquier caso se ha estimado que hay aproximadamente 12.000 tumbas aparentemente visibles, es decir, simplemente lo que veis en estas imágenes son alrededor de 1200 tumbas, de las cuales descansan más de 100.000 judíos. ¿Y esto por qué? Pues esto es debido a que, de acuerdo con la Al-Ajá, los judíos no deben destruir tumbas judías y tampoco se les permite transportar una tumba a otro lugar. Esto significa que cuando el cementerio se quedó sin espacio, más capas de tierra se emplazaron sobre las tumbas existentes, de manera que las tumbas viejas quedaban desplazadas hacia abajo y enterradas bajo las nuevas capas de tierra. Vamos, como una especie de lasañera de muertos, para así entendernos. Esto explica el por qué las tumbas del cementerio están emplazadas tan cerca unas de las otras. Al final, el cementerio acumuló más de 12 capas de tierra, cada una con sus repetidas capas de tumbas, muertos y lápidas. Aquí hay alrededor de unas 100.000 personas enterradas, aunque no lo parezcan. De hecho, como se puede ver, yo voy caminando por este camino y está todo como amontonado. O sea, la montañita esta que tengo junto a mí es de ida a las capas de muertos que hay. Aquí se aprecia perfectamente el suelo y la montaña que hay, todas de tumbas. Una capa, otra capa, otra capa, otra capa. Incluso allí, en fondo, las tienen amontonadas, tío. Es súper heavy. Según hemos leído, ponen piedrecitas, como aquí, encima de las tumbas, que seguro que lo habréis visto en la última escena de la lista de Schindler, para preservar la memoria del difunto. Guau, ¿eh? ¿Qué tienen los cementerios que tanto nos atraen a algunos? ¿Morbus? No lo creo. En este caso, la sensación es digna de experimentar. La imagen de aquella multitud de tumbas, apiñadas literalmente, irregularmente, aquí y allá, evocando tiempos oscuros e invitando a la reflexión, os marcará de por vida. Ya os lo digo yo. Hay muy, muy poquitos sitios como este. Cómo olvidar el graznido de los cuervos, las formas espigadas de los árboles, la maleza creciendo libremente entre las lápidas, y todo eso formando como una especie de puzzle que, de manera casi simultánea, genera una siniestra atmósfera que envuelve el cementerio. Los cementerios son las ciudades de los muertos y conforman un paisaje extraordinario y a la vez paradójico. Cuántos seres hermosos descansarán bajo sus lápidas, qué vida habrán tenido, qué trato les darán aún los vivos. Por todo esto, los cementerios son hermosos en su calma plácida, en el silencio de tantas historias ya terminadas. Reconozco que cada vez me gustan más los cementerios. Y no porque contengan muerte, tampoco por el morbo que os había dicho anteriormente, sino porque culminan las vidas de personas que estuvieron antes que nosotros. Y que, como hombros de gigantes, nos han elevado. O sea, han llegado como a un estatus donde ellos ya han experimentado y nosotros no. Qué manera también de conocer un país que visitando sus antepasados. Por eso, en ocasiones, soy capaz de desviarme algunos kilómetros o de andar a lo largo de las ciudades simplemente para visitar sus cementerios. Para rendirles culto a sus antiguos pobladores o sencillamente dedicarle unos minutos de atención. Y no solo por visitar las tumbas de ilustres personajes. A ellos, sin duda, la historia los conserva muy vivos. Sino por todos aquellos de los que queda solo el nombre en sus lápidas. Y las fechas en las que, por esos nombres, llamaban a sus portadores. Y las fechas en las que, por esos nombres, llamaban a sus portadores.